hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv señores y estas protestas del partido de la liberación dominicana no van a terminar nada bien esto está tomando un rumbo muy peligroso para la sociedad dominicana y para el país señores y el día de hoy se ha armado fuertes disturbios en los alrededores del palacio de justicia de ciudad nueva y la casa del pld no se sabe hasta dónde va a llegar a parar esta situación ya que el partido de la liberación dominicana sigue insistiendo en que todo esto se trata de una persecución política por parte de este gobierno del prm y el presidente luis abinader corona bombazos y enfrentamientos entre peledeístas y miembros de la policía nacional pero es más que evidente que los miembros del pld están provocando esta situación porque el que es inocente pienso yo no tiene nada que temer y debería demostrar su inocencia en los tribunales miren estos vídeos señores esto da pena y vergüenza acabando con la poca paz y tranquilidad del pueblo dominicano grámen, grámen, que todos dicen los responsables de grabar recogando por el de la ciudad por el de la ciudad y perdón de la ciudad ¡Suscríbete! están lanzando piedras también al mismo tiempo ¡Qué buen chile! ¡Felic doula! ¡Sí con esta le digan! Un maldito abuso lo que están haciendo, miren, miren lo que están haciendo, miren lo que están haciendo. Ahora mismo están tirando bombazos aquí en la independencia, frente a la Casa Nacional del PLD, miren la motorizada, miren, la policía miren la bomba, miren, esto es un cabo aquí. Miren el abuso, miren el abuso que están haciendo, cerca de la Casa Nacional tirando bombas, una protesta pacífica y no han despachado con bombas y tirando tiros también al aire, abusadores coño. Señores, miren, 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 esto es un cabo. Mira cómo estamos. Mira cómo estamos. No le eche agua, que le pica más. No, no le eche agua. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos, no te pases la mano, no te lo pierdes, un abuso, un poco de vinagre, cuidado con el celular, un abuso, tenemos compañeros heridos. No sé. ¿Cómo condena la actitud? La Casa Nacional, un abuso, un atropello de un dictador cobarde ¿Fue agredido usted? Sí, claro ¿Su equipo también? Atención, atención a la gente de Bonao Atención, señores En estos momentos Miren, miren lo que le han hecho Al vehículo de la regidora Fiordaliza Pichardo La Policía Nacional La Policía Nacional Aparentemente estamos viviendo una dictadura Miren, la regidora vino a apoyar A los compañeros que estaban aquí Y le han tirado una bomba Una bomba A esta mujer honorable De este pueblo, a esta mujer trabajadora Una regidora Ejemplar, miren lo que le han hecho A su vehículo Un atentado Miren lo que yo venía Increíble La situación fue que Atentaron contra mi vida Porque yo vine en ese asiento Cuando yo estaba adelante Apoyando a mis compañeros Miren el asiento aquí Mirenlo No hablo mentira Mirenlo En el mismo asiento Que yo venía a tirar La foto Es un abuso total No, y hay que decir Que Fiordaliza ha sido Una de las regidoras Que más ha estado Enfrentando la corrupción En el municipio de Bonao ¿Qué su vehículo tenía Alguna identificación De que lo venían A la marcha A la marcha A la marcha Ellos simplemente Le lanzaron a la marcha Porque era dominicano ¿Eso va a atentar contra A sus compañeros? ¿Qué su vehículo? 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 Estuvimos marchando Estuvimos hacia El Palacio de Justicia Darle apoyo A nuestros compañeros Que Pero no pudimos llegar Nos bombardearon Con bombas lacrimógenas E incluso cerca de aquí De la Casa Nacional la siguiente calle a unos metros siguieron bombardear así no se puede esto atenta contra la democracia es que abinader tú eres un pichón de dictador porque aquí no más trujillo tenemos el derecho de protestar tenemos el derecho de ir a darle apoyo a nuestros compañeros que son inocentes que lo único que tú ha hecho en vez de dar comida hacer escuela el mejorar la vida de nuestros adultos mayores nuestros viejitos que se mueren de hambre se mueren de hambre porque el único presidente que lo apoyó y le dignificó su vida pueda ni lo más sin embargo tú no tú no ha hecho nada y ahora quiere concluir y de elegir te ya que no ha hecho nada maltratando al partido que está preparado para volver al poder y vamos al poder ni tú ni nadie no va a meter miedo porque no hemos hecho nada malo todo lo bueno lo hemos hecho hacia este pueblo educado y formado por don juan un hombre dedicado en cuerpo y alma danilo medina un presidente que nunca este país había visto nosotros seguiremos la lucha aquí hay democracia y nosotros vamos a garantizar la democracia y tu bomba no lo van a parar porque no solamente a los peleistas sino al pueblo dominicano a nuestros adultos mayores que tú te ha hecho el sordo el loco porque a ti no te importa la seguridad en el perímetro del palacio de justicia de ciudad nueva y zonas aledañas hayan lanzado gases lacrimógenos contra la casa nacional del partido de la liberación dominicana pld como se ha puesto a circular en redes sociales y medios de comunicación los agentes del orden dispersaron a grupos de manifestantes tienen luego de ser aplazada la audiencia marchaban por la avenida independencia sin ningún tipo de permiso previo con la intención de tratar de violentar el perímetro que había sido establecido para brindar seguridad estas personas habían salido de la sede de la referida organización política con destino al palacio de justicia donde era conocida la medida de coerción solicitada por el ministerio público en contra de unos veintes implicados en la denominada operación calamar es oportuno señalar que los efectos de los gases lacrimógenos utilizados para impedir que los citados grupos violentaran por la fuerza las las zonas restringidas se extendieron por más de 20 metros en todo el entorno lo cual no sólo afectó la sede del pld sino también todas las personas ubicadas en dicho perímetro se recuerda que la policía nacional dispuso incrementar las acciones preventivas en el perímetro y el interior del palacio de justicia de ciudad nueva en esta capital restringiendo el acceso para garantizar la seguridad de las personas que desempeñan alguna función en esa sede judicial o que son actores del referido o proceso la institución del orden precisó que el dispositivo de seguridad fue ampliado y reforzado para evitar situaciones similares a las ocurridas días anteriores donde personas trataron de entrar de manera violenta a la referida sede judicial causando destrozos a las puertas de acceso y